¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Backstreet Girls Goku Dolls, algo así se llamaba Siéndole sincero, tenía hype por ver este capítulo hace un tiempo atrás, por empezar a ver este anime Pero vi una crítica del capítulo 1 que me la reí bajo, que me reí quitó las ganas O sea, sin spoilers, pero lo que esta persona decía era que el capítulo en cuanto a animación fue más que nada un slide de imágenes recreando paneles del manga con seyus y colores y con animación mínima O sea, no estoy seguro cómo ponerlo en una palabra puntual, pero básicamente mucha falta de animación Y eso solo me la rebajó, me re quitó las ganas Es más, su puntuación en MyAnime List re baja Bueno, le voy a dar una chance al primer capítulo Si me engancha, bueno, bien, la continúo, pero si está ok Cosa que no me gusta demasiado, lo más probable es que lo continúe por mi cuenta y no con video reacciones Veamos qué tal este primer capítulo Así que nada, dura 24 minutos, lo veo desde Anime IT Y no pongo nada del Anime, que estoy viendo en la reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal, gente Con todo eso dicho, estamos empezando con el capítulo en 3, 2, 1, 6 What the fuck, what is the opening? ¿Qué es el Properly? Porque esto es un flashero visualmente extraño Jeje 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 no Oh God no ¿Qué es esto? Igualmente, lo de los problemas de animación que viene dicha crítica Problemas, no, mejor dicho, la falta de animación que viene dicha crítica Va a tener que ver con que Sponsors después del opening, gente Con que Jaycee Staff está animando demasiados animes esta temporada Y seguro que están recortos de personal ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que menos esperaban es lo que les va a decir, quiero suponer Creo que entendí esa referencia Weep Creo que estoy empezando a ver A qué se refieren Es como si estuviéramos viendo Cada uno de los diferentes paneles De un manga Y al sumo se mueven las bocas Y cambia El momento, la escena, no sé Jajaja RIP Jajaja ¿Ya empezamos con el debut? Jajaja Creep Jajaja Jajaja ¿Cómo es que les cambiaron las voces, no? Si hablamos de Alguna clase de realismo Oh, Lord, suena pesadillesco ¿Por qué ahí? ¿Cómo es que les cambiaron las voces? ¿Cómo es que les cambiaron las voces, no? ¿Cómo es que les cambiaron las voces, no? ¿Cómo es que les cambiaron las voces, no? ¡Suscríbete al canal! 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 pero le acabas de pegar una fucking patada se van a terminar volviendo completa y totalmente locos no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿lo está haciendo a propósito? ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja Oh joder, debe ser creepy En tu expresión lo hice todo Jajajaja Jajaja 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 Jaja O what? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Entonces, ¿se dio cuenta que son ellos? ¡Jajaja, un GOAT! ¡Jajaja! ¡Jajaja, un GOAT! ¡Jajaja, un GOAT! ¡Jajaja, un GOAT! ¡Jajajaja, un GOAT! ¡Jajaja, un GOAT! ¡Ment! ¡Qué puto asco! ¡El continente! Ha 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 Bueno si gente Creo que ya lo dije durante el capítulo Pero si La animación Un desastre Pero no porque sea mala Sino porque prácticamente No hay Ves cambios como entre paneles Como si fuera directamente El manga Ves bocas moverse Por ahí alguno que otro ojo Parpadear Si Dios quiere Y Algunos que otros efectos Claro lo bueno es que por lo menos tenés El A la Seiyus Y los Seiyus El soundtrack Pero definitivamente No tuvo el impacto Que yo hubiera esperado Realmente para Para la sinopsis Que Que tenía este anime Así que Bueno no tengo mucho más que decir Gente Dejo el video por acá Espero que les haya gustado la reacción Y eso es todo por ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video